Aquí es donde nace toda una leyenda Año 1970, formando parte de varias generaciones Desde Iztacalco, Ciudad de México El rey del bajo Sonido Carivali Uno de los sonidos con una trayectoria muy importante en México Desde Iztacalco, Ciudad de México Sonido Carivali Vamos a ser caballeros, bienvenidos Tenemos todo listo, todo instalado Millones de más La generación de la música de alto poder energético Trabajando en salones En parques Bodegas En la calle Y lugares majestuosos Repasando fronteras Proyectándote a nuestra manera Los mejores géneros tropicales Con el estilo que ha marcado su amigo Willy Ya está presente Comideros Bienvenidos Bienvenidos Por un lado Trabajándoles Ya está presente en la página punto GTV Bienvenidos Sonido Calibali De Willy Sonido Calibali La vida continúa Fondo musical Desgraciadamente la vida continúa Llega mi amigo Roberto Herrera Se ve Y se le extraña Un pequeño homenaje A mi amigo Roberto Herrera Que paz descanse Yo hubiera querido que hoy no estuviera con nosotros Pero desgraciadamente Esta pandemia se lo llevó Hoy la presencia De los tres fantásticos Éramos los cuatro fantásticos Pero desgraciadamente mi gran amigo Sonido Rolas Falleció Y hoy está presente Ramón Rocodilla Sonido La Changa Mi gran amigo Gerardo Che Barría Sonido Perla Andillana Y la presencia de Sonido Calibali Y la presencia de Sonido Calibali Hoy para ustedes aquí en este gran lugar El Blind Diamond Donde presenta La presencia Recordando a los cuatro fantásticos Recordando a los cuatro fantásticos Rolas La Changa Cerla Caribali Ya llegó Mijo Ya está Pedro el cabrón El Alonso Luego queriendo agarrar novio Dice que ya llegó El Morsa Para el amante Callado Ven un saludo para el Morsa De parte de Limones Soy mi El Pelaguas Que ya también está presente Canto al destino Al pobre tan rico Y a todas las razas Mi gran amigo Miguel Chico Changa Beto de Culturas Bueno muchos amigos Ahorita vamos a abrir La salud para ellos Mi canción la dedico a todos Vámonos con el número Porque voy a presentar Se mintieron los huepas Pero traigo la música colombiana Para el club de baile De zapatitos Que ya nos acompaña Todos los integrantes En esta noche Vamos a presentar Para iniciar la música De Aníbal Velázquez Y presentamos La cumbia Estéreo Vámonos con el sabor Venga Vamos a iniciar bailando Porque me dijeron Con unas cumbias colombianas Pues este es uno de los temas El sonido caribali en vinil Ahora no tenemos los viniles Así que no me pidan Música romántica de salsa Porque se me olvidaron Así que Ahorita viene Perla Antillana La changa Para que les ponga Salsa romántica Venga Dice Cumbia Estéreo Este tema es dedicado Para mi gran amigo Wagner Que ya está presente Échenle Wagner Vámonos 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 de Chimalhuacán échale sabor momia sonideros.net tenos ritmo suave, ritmo suave enfoque en la transmisión llego sonideros.net y la página del sonido caribán Lomito Caribaliente Oficial échale Beto los amigos de Culturas del Estado de México Chalco, Chalco, Chalco nuevamente los cuatro fantásticos Rolas, La Changa Perla Tigana Barí Barí Nunca campeonaremos Novento Herrera Los primeros en la Unión Americana Echándole sabor Ahí están procesados amigos el sonido de Miami Oficial En serio Echale sabor Telaguas Bebe Mix Huepas y algo más Lo cierto, lo cierto Ya llegó Toto Toto, Toto Toto, Toto Llegan amigos Cerebro Llegan amigos Sonido Super Star Simón hasta el cielo Llegan amigos Ritmo solid Queremos un tema para Hugo Maggi Para Sara Laura Este trafieso Siempre te pito Siempre amos de la noche Ahí le va Para los amigos de la de Vida Zaragoza Donde se fuma de la más sabrosa Y apestosa Aquí está la página de mi gran amigo Casper Ya llegó el sonido de imaginación caribe Hoy bailando y gozando con Junto ITG Se va Se va Por un éxito Desde la música del sonido caribali Oye compacto Nada de menino Ahí llegó mi mujer La Cerebra Esperen la Toto El jefe de jefes Perla Antillana El jefe de jefes Perla Antillana El número uno de Ciudad Neza Perla Antillana Señoras y señores Hoy Todo listo ya Allá por la 110 Black Diamond En el Black Diamond Homenaje Al señor Roberto Herrera El Paz Descalse Rolando el rabioso Chico Pizcocho Don Roberto Herrera Los cuatro fantásticos El Rey de Reyes Ramón Rojo Sonido La Changa La Máquina Destructora Rola Recordando la Palmita El Rey del Bajo Willy Gracias Sonido Caribali Un servidor Perla Antillana Gracias a Cubanei Pepe Mix Recordando al Rola En el Black Diamond Diamante Negro Are you speaking English? Ok Señoras y señores Gracias Por venir a este gran evento Parece que estoy en el Cuauhtémoc A la gente de Punto P Que ya nos está grabando Hoy A sonideros.mx Punto Mex Lo dije bien Chabelo Gracias Saludos para todo mundo Hoy Iniciamos Y además Estamos en Salsa Hoy Recordar el Divir Vamos a bailar Estamos en Salsa Daniel Guada Gori Ajá Ese tema Ritmo Chabelo A la gente de Neza Ese tema Hoy Estamos en Salsa Recordando la 23 Y la pizza A la reja Cámara Limones Ya bailan Limones Estamos en Salsa Ese tema Para Selene Para mi cuñado Lalo Para Gordito Salsero Ese tema Hoy Chico Changa Marajo Y la pasta Y la pasta La enano Normal Rico Para Punto Knife G Cámara Lobo TV Junto TV G Espandita Ese tema Guada Gol Para El Morsa Hermita Zaragoza Y la banda De la Hermita Vamos a go Para el Perico Y la Perica Grupo Verracos Siempre con el Jefe De Jefes Para La Colonia De Doctores Buenos Aires Y a Nexas Recordando Tropical Maleno A la banda Shadow La banda Deseo Ajá Para Apolo Sonido Dondi Ese tema Para el muñeco Salsero Y Norman Echale Princesita Rico Al licenciado Rodrigo Manuel Y la banda Metafórica Ciudadesa Banda Metafórica La Changa Caribalí Homenaje a Rolas Y Ferno Tiana Para el Cubanei Pepe Mix Gracias Hoy Ese tema La banda De La Loma Cámara Limones De La Zapata Vela El Wagner Cámara Wagner Regálame tu Raptor De este ritmo Esta visa Bruno Que a mí me pone San Miguel de Otomo Y para Club Los Amates De La Pizza Para Héctor El Danone Ese tema Es La Mandillana Fuera Paco El número uno De Cidad Reyes Diego Fernando Casanova Ramón Willy Montebello Montebello Fernando Casanovia Ajá No, 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 no No lo compare Pero elante Estamos en salsa Pues este ritmo Es de lo mejor Pero elante Estamos en salsa Pues tiene Feministía Ese tema para Fernando Casanova Y su tacuche Que le regaló Titán De parte Ramón Rojo En Montebello California La Zona se encas�로. El agua en salsa. Ya lo verán, ya lo verán. El agua en salsa está hasta coja. El agua en salsa. Salón con Listemos. La 23. FBI. Correta. La esfera. Batito. Rey no rey. Ahora verán que estamos en salsa, hoy es el digno que estamos en salsa, ahora que estamos en salsa, en la que se baila y se goza. Son los sonidos más famosos de las... Muy buenas noches, jóvenes. ¡Ven a ser! Es el Rolas y la Changa, los sonidos del sabor. Es la Changa y es el Rolas, los sonidos del sabor. Es el Rolas y la Changa. Claro que sí, qué bonita época, aquella que ya pasó, aquella que ya sucedió cuando era el Rolas y la Changa. Hoy vamos a recordarlo con mucho cariño para Roberto, donde quiera que se encuentre. Estamos, la combinación perfecta y los cuatro fantásticos. Él está presente, aunque sea en espíritu, en alma, Roberto, Herrera, el chamo bizcocho, sonidos Rolas. Vamos a empezar a transmitir a partir de este momento por parte de Jorge Galindo, Telmex, que nos ha traído un modem para transmitir en todas partes, en todos lados, en todos lugares, este bonito, claro que sí, baile, recordando a mi compadre Roberto Herrera, Rolas. Aquí está la presencia también, era nomás, del amigo Cerebro, César, y el Toto, que eran unos escuincles, ahora son unos pinches viejos ya, borrachos, no es cierto. Bueno, pues de antemano, muy buenas noches a todo el público, allá está Luisito Rey y la princesita Lía. Y aquí está mi amiga, la que perdió, aparte del quinto, perdió la pulsera de la culebra y, claro que sí, alguien que se haya encontrado la pulsera. El quinto ya no, porque es un tabare ya desde cuándo era, se lo perdió. Saludos también, mira nomás, a Punto TVG, a mi amigo también, Tenoch, Solideros Net, desde San Juan de Aragón, y a mi gran hijo, Lalo Eduardo Wagner, el soltero más codiciado de allá, mira nomás, de los Mickey's Junior, directamente de, mira nomás, de San Miguel Teotongo, ya presente. Salud para Nancy, la soltera más codiciada de la colonia Pensil, ya presente con el sonido de la... Mira nomás, ese pinche changazo ya en el ronco. Vamos a iniciar, jóvenes, este tema dentro de la colección que ha salido de la changa. Queremos que ustedes sepan que salió una colección de 16 discos que Discos Poncho nos ha hecho el honor de sacar todo este material tan chévere de la changa. Se puede decir la Biblia de todos los éxitos a través de más de 50 años. Hoy tenemos la presencia también de nuestro amigo de allá de Cuauhticlán, Iscali. Mira, vamos a agarrar de este disco que es el volumen 10, claro, un tema que a mí me gusta que se llama Soba el Pan, especialmente para los hermanos Lelo. Aquí presente amigos de hace años con sonido de la ¡La! ¡Chachanga! ¡Chachanga! Hoy la presencia del rey del bajo Caríbali. Y vámonos recios, vamos a agarrar este tema dentro de la colección que nos ha sacado Discos Poncho. El tema se llama Soba el Pan. Esta noche con Ramón Rojo Villa sonido ¡Changa! Vamos a iniciar cada quien que haga de su pareja Soba el Pan desde Colombia este bonito tema para saludar a mi gran amiguísimo claro que sí ya presente Pepe Mix la presencia de Pepe Mix y mi amigo de antaño nada más Cubanei en esta noche Iniciamos Soba el Pan porque se está quemando el pan Vamos a bailar Dice Vegas a sabor ¡Ainama! ¡Aprieta! ¡Aprieta! Salud Ramón desde Puebla Capital Capital César Peña Saropa Rendón de Iztapalapa ¿Cómo se llama? Soba el pan mi prieta pero soba el pan soba el pan soba el pan mi prieta pero soba el pan de Iztapalapa de Iztapalapa de Iztapalapa Luisita Rey soba el pan mi prieta pero soba el pan la princesita Lía soba el pan mi prieta que no baila flotada cuando yo bebe esa prieta moviendo ahí está el amigo Limones Siento tanto palpitar Ramos Miguel saludando a su familia hasta el Monte California soba el pan soba el pan salud para mi amiguísima la capeucita roja con el grupo palomino yo los invito a bailar este rico salud para Estrellas de la Libertad soba el pan esta noche soba el pan mi prieta pero soba el pan ahí está la bandota soba el pan de Gorobas Guahuetoga ¡Vaya! ¡Esto está bueno! ¡Mírese pan! ahí está el tío Gamboil salud para el perico y la perica el perico la perica siempre con la ¡Changa! 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 de Gerardo y Chaparría, Perla Antillana, ahí está el club, Salsabor, La Rumberita, se nombra a mi hijo el Wagner, Chucho y Rafael, soba que soba, soba el pan, ahí está el maestro, Paquito Pacorro, ya viene su cumple, para mi reina, y su pantalón, de policía de troncitos, mi amigo Fernando, Casanovia, sabroso, soba el pan, de la caña y azúcar, soba el pan, del rico melón, soba el pan, pan panadero el pan, pan panadero el pan, pan panadero el pan, ese piano, saquen ese pan, saquen ese pan, porque se está quemando, se está quemando, se está quemando, ya se va a quemar el pan, sabroso, que se está quemando, que se va a quemar, venga ese sabor, son cordiales para mi tata, señor Ramón Rojo Villa, la changa, la bella época de oro, de los sonidos en México, soba que soba, ahí está mi amigo el monito, hay que comerlo caliente, porque ya no le metes, ya no le metes, ya no le metes, soba ese pan, ahí están los hermanos, hay que comerlo caliente, porque ya no le metes, ya no le metes, la magia de los brothers, del CD, brothers salsas, que se está quemando, que se está quemando, pan panadero, el pan, saquen ese pan, saquen ese pan, que se está quemando, que se está quemando, que se va a quemar, miren nomás mi nieto, echándose en su saco de ojo, que se está quemando, que se está quemando, Perlita Tillana Junior, Adolfo, con su trompeta, saquen ese pan, aquí está el amigo Gasper, TV, para el aguas, y la administración Petagas, ermita Zaragoza, y la caperucina roja, de parte de Ramón Rojolano, se va, para Reina, de las mitos sonadosas, que se está quemando, se perdió la escrava, hay que se está quemando, se va, hay que se está quemando, hay que se está quemando, se va, se está quemando, hay que se está quemando, hacer la vida, oye Ramón, con este tema, si te volaste la barda ese... . . . Gracias.